Hackeo de película de 120.000 tokens wrapped Ethereum, o sea, 326 millones de dólares que se fumaron en cuestión de segundos en un puente creado en 2020. Sí, se trata de wormhole que permite a los usuarios convertir tokens ERC20 pertenecientes a la red Ethereum en tokens SPL de Solana para poder operar en todo lo que es finanzas descentralizadas. Claro, porque en el mundo cripto, los swaps, los intercambios, tienen sus limitaciones al correr los criptoactivos por distintos protocolos. Entonces se crean puentes justamente para que pueda darse ese encuentro. Este puente en cuestión existe desde hace unos dos años y da la posibilidad de entrar con Ethereum al protocolo Solana, por ejemplo, y hacer uso de su velocidad, de los bajos costos de transacción, entre algunas otras variables. Pero es evidente que nada es 100% inviolable. 326 millones de verdes se esfumaron y el equipo de wormhole ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por la devolución de los fondos. Claro, se pusieron en contacto con el capo de la billetera virtual, ahora abultada, diciéndole, ok, lo lograste. Hagamos un acuerdo white hat. Decinos cómo lo hiciste y te quedas con 10 millones y nos devolvés el resto. Se trata del mayor hackeo de criptomonedas en este año que recién empieza y el segundo mayor hackeo de finanzas descentralizadas hasta la fecha. Y acá está el punto, porque la combinación criptomonedas, exchanges descentralizadas y wallets era hasta ahora un seguro de hackeo, porque el usuario mantiene en todo momento el control de sus activos sin intermediarios, sin figura central detrás. La red descentralizada y los smart contracts nos otorgan esa seguridad en el universo cripto. Y esa seguridad hoy se vulneró y muchos perdieron por ahora sus tenencias. Pero en el fondo son los primeros grandes pasos en una nueva forma de hacer finanzas y de entender la web. La interoperabilidad, permitir que distintos protocolos trabajen juntos, aprovechando las virtudes de cada uno, es seguramente el futuro de la tecnología blockchain. ¿Viste? Ahora lo sabés.